Hoy, en Españoles por el Mundo Virtual, vamos a conocer de cerca la página elrincondelosfamosos.com y para ello nos hemos desplazado hasta la comarca de los Monegros Ostenses y más concretamente hasta Villanueva de Sigena. Nos encontramos en el pico de Sigena, a 595 metros de altitud, y aquí hemos quedado con Miguel Ángel Lordán, el propietario del rincondelosfamosos.com, pero me parece que hemos llegado antes que él. ¡Ey Jesús! ¡Que estoy aquí! ¡Sube Jesús! ¡Cuidado! ¡Coge por ahí! Ya estamos aquí. Muy bien. Ahí estamos. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Qué te parece? ¿Buenas vistas o qué? Bueno, sensacional, ¿eh? Es impresionante esto. Mira, aquello de frente, aquello es Villanueva de Sigena. Y por toda esa parte que tenemos hoy nublada, ahí tendríamos todo el Pirineo con Cotielia y demás, pero hoy nada. ¿Y el monasterio? Y el monasterio de Sigena. Por allá abajo está el monasterio de Sigena, sí señor. Y por este lado, lo que hay al otro lado del horizonte, mira, por ejemplo, hoy mira que tenemos. La Transmonegros, ¿eh? Bueno. Dos mil trescientos ciclistas que están aquí purulando por la sierra, sudando la gota gorda, ¿eh? Desde Sariñena salían y se pegarán hoy buen rato. Allí al fondo, en aquel pico de allí del fondo que hoy se ve todo muy oscuro, aquello sería la almolda y luego la parte de ladrillos nuevos. Bueno, se nos está echando un poco el tiempo encima. Vamos a ver el rincón. Tengo una sorpresa para enseñar. ¿El rincón de los famosos? Por supuesto. Vamos para allá, señor. Vamos ya. Vamos, pues. Venga, vámonos. Venga, vamos. Vamos, ¿no? Venga. Venga, vámonos. uno de los aragoneses más ilustres es la plaza de la plaza mayor, la iglesia de San Salvador y este es uno de los aragoneses más ilustres ¿sabes quién es? Miguel Cerver fue un descubridor de la circulación menor de la sangre que precisamente nació en este pueblo hace 500 años ¿qué parece? y lo quemaron en la hoguera efectivamente, lo quemaron en la hoguera pero fue por temas, como siempre por temas religiosos corría en contra de las tendencias que había en aquella época en Europa los luteristas, los salvinistas y bueno, pues tuvo la mala suerte de que al final por defender su causa, por defender sus ideas pues pereció en la hoguera fue uno de los libres pensadores pues mira, esta es la casa donde nació Miguel Cerver que ahora se ha convertido en museo y que además lo inauguró en 2002 el príncipe don Felipe de Borbón bueno, y después de este paseo turístico el rincón de los famosos ¡qué bien! ya tenemos ganas de conocerlo muy bien para adentro, pasa gracias ya verás, a ver si te gusta ya verás, ven por aquí Jesús vas a conocer tú de cerca esto ya verás la que montamos aquí oye Miguel Ángel, para quien no lo sepa ¿qué es el rincón de los famosos? bueno, pues el rincón de los famosos es una historia que empezó aquí hace 10 años hace aquí, ¿eh? 10 años ya no te creas que fue nada fácil porque la cosa es que no fue nada fácil mira, comencé con 25 melas que es más o menos, ya sabes 4 canciones de mp3 con un modem de 56k esto es la prehistoria de internet por lo menos, porque fíjate no estaba ni YouTube ni Facebook ninguna cosa de estas entonces todas las comunicaciones que tenía que hacer todo lo tenía que hacer pues a golpe de mail códigos y bueno, fue una odisea era muy muy duro empezaba así no te puedes imaginar o sea, fue una aventura pero vamos de lo más radical y bueno, pues aquí estamos una pregunta tú haces humor eres actor de doblaje haces imitaciones también ¿qué tal te llevas con los personajes a los que imitas? pues hombre después de 10 años yo creo que hemos creado todos una sintonía en una sinergia que... lleváis bien llevamos todo bien, ¿no? ¿esto qué es? pues qué va a ser que estamos hartos de ti que siempre se hace aquí lo que dices tú lo que oyes porque estamos cansados de que siempre tengas que ser tú el que lleve la voz cantante del espectáculo ¿no es Crachis10? ¿qué pasa? que yo ya estoy cansado de esa mierda de guiones joder que yo ya estoy cansado del soy paleta siempre se me ríen todos por ahí ¡elecciones! 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 ¡elecciones!